... ¿Cómo están? Bienvenidos, ya estamos en el aire con la segunda edición de Canal 2 Noticias, como siempre, desde la ciudad de Mar del Plata, para una vasta y amplia región de la provincia de Buenos Aires, viendo cómo se presenta la jornada. En el día de hoy, desde lo alto, allí tenemos la imagen sobre la ciudad de Mar del Plata. Para el día de hoy se anticipa cielo parcialmente nublado, con, bueno, algunos cambios en esta oportunidad respecto de lo que puede llegar a ser la jornada para el día de mañana. Para hoy se anticipa una máxima de 16 grados, con cielo parcialmente nublado. El viernes tendremos una mínima estimada en 5 grados un poco más alta que la dada a conocer en el día de ayer, que era un tanto más baja, con una temperatura máxima que rondará los 17 grados centígrados. La información suministrada, como siempre, por el Servicio Meteorológico Nacional. La expectativa en la ciudad de Mar del Plata tiene que ver con una sesión del consejo deliberante que va a tener lugar en las próximas horas y, por supuesto, de allí en más, la posible flexibilización para distintos sectores de la ciudad de Mar del Plata, que tenderían a abrir en esta oportunidad sus tareas, sus puertas en este sentido, como, por ejemplo, el sector de la gastronomía, entre otros. Esto depende, bueno, de lo que ocurra de aquí en más en las próximas horas en el recinto deliberativo local. Pero en el día de hoy, desde las 10 de la mañana, reabrió sus puertas el paseo al rey de nuestra ciudad, con la modalidad y con el protocolo de la vez anterior. En este sentido, no van a estar habilitados los cines y tampoco los entretenimientos para chicos, pero sí el patio de comidas no va a estar habilitado, pero sí la modalidad take away. El testimonio en esta oportunidad de Aldo Bacchiani, esto nos decía hace momentos nada más. Reabrimos el paseo, después de haber estado un mes cerrado, de la última apertura del mes de agosto. Bueno, era necesario abrir, son muchos meses cerrados, bueno, y obviamente sostener las marcas, el día a día es muy complicado con un comercio cerrado, ¿no? Bueno, reabrimos con los protocolos correspondientes, de la misma forma que cerramos. A ver, tenemos el ingreso por calle Sarmiento, único ingreso por calle Sarmiento, tenemos el ingreso por calle Garay, tenemos el ingreso donde se hace la tapa de sanitización, se toma la temperatura, pasan por la cabina, se ingresa, hay un control de la cantidad de personas, nosotros tenemos un límite de cantidad de personas que pueden circular por el paseo, después cada locatario implementa su protocolo de protección, en este caso el uso de tapabocas, las alfombras sanitizantes, y cada local tiene su cantidad de personas o de clientes máximo a atender. Hoy entendemos que es una necesidad abrir, estuvo comprobado, en este caso por los números que son de público conocimiento, que en este mes de cierre, que fue el mes de septiembre, los casos se mantuvieron, quiere decir que nosotros no somos generadores, es decir, las actividades que están protocolarizadas son las actividades que menos riesgo de contagio tienen, no obstante, abrimos con el total compromiso de estar sumamente atentos, es decir, pero tenemos que cuidar también la fuente de trabajo de mil personas que trabajan en forma directa para el paseo, mil personas, son cuatro mil, digamos, personas en familias, proveedores, gente que viene a trabajar en obras, tenemos aperturas, bueno, realmente fue muy difícil sostener esto seis meses y es necesario volver a abrir, obviamente, haciéndonos cargo del control sanitario. ¿Qué locales no estarán abiertos y qué sectores están anulados? Bueno, los locales que no están abiertos hoy en día son los de entretenimiento, en este caso los juegos infantiles, no está abierto el nivel cines y después están abiertos aquellos locales gastronómicos que tienen sitio impropio, que pueden implementar el mismo protocolo que hoy los locales a la calle. Este tiempo que estuvo abierto al paseo, aquí no se ha registrado ningún caso, ¿no?, de COVID. No, la verdad que no. A ver, uno siempre puede tener un contacto aislado, digamos, un contacto de contagio aislado, de algún empleado que estuvo, que está relacionado, pero si uno puede, uno no puede, no tenemos la certeza de que haya sido dentro el paseo, porque volvemos a lo mismo, las actividades protocolarizadas son muy difíciles de generar el contagio. ¿Cuáles serán los horarios que se permanecerá abierto? Bien, los horarios van a ser los días lunes a sábados, de 10 a 19 horas, los días domingos cerrados. Ahora aquí hay que apelar a la responsabilidad individual, ¿no? Sí, es el compromiso de todos, ¿no? Es decir, nosotros recibimos el 10% de la gente que el paseo Aldrich suele recibir en un día común. Esa gente que viene tiene que tener el compromiso social de cuidarnos, de cuidarse y cuidar al otro en esta resistencia que estamos haciendo todos por mantenernos abiertos. Bien, ahí estaba el testimonio entonces de Aldo Bacchiani respecto de la reapertura a partir de la hora 10 entonces del paseo Aldrey de nuestra ciudad, no están abiertos los cines en esta oportunidad, tampoco el patio de comidas, sí con la modalidad para comprar y llevar, denominado take away en este sentido, y tomando los recaudos del caso con todos los protocolos estrictos que se utilizaron oportunamente, pero se está pidiendo también la responsabilidad común, ¿no? de la gente que vaya en este sentido para cuidar y cuidar al otro también. ¿Qué dicen algunos títulos respecto de esta cuestión del diario La Capital? Por ejemplo, desde el Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Mar del Plata, dicen que sería más seguro que se permita el ingreso a las personas, a los locales, el secretario del sindicato, Bianche, pidió revisar la decisión que se tomó en la ciudad cuando se retrocedió a la fase número 3. Y también la UCI tiene un pronunciamiento, pide que no haya nuevas restricciones a la actividad comercial, se manifestó en contra de un posible retroceso a la fase 1, dijo que se necesita trabajar y que debería permitirse el ingreso de uno o dos clientes por vez a los distintos locales minoristas en esta oportunidad. Pero vamos a volver al paseo al Drey de la ciudad de Mar del Plata, que ha reabierto sus puertas a partir de las 10 de la mañana. En el día de hoy, entonces, con las distintas modalidades que ya explicábamos en la nota anterior y también en el mes de octubre, un mes colmado de expectativas, sí, en lo que tiene que ver con lo comercial. Vamos al testimonio de Silvia, una de las vendedoras, esto decía Canal 2. Mira, no, en realidad esperábamos que fuera más adelante, estaba programado para el 11, pero nos dio mucha alegría ayer recibir la noticia de que podíamos volver, porque en realidad es como que hay que volver a la normalidad respetando todos los protocolos, cuidándonos mucho, pero sí reactivar la actividad por el bien de todos, ¿no? Si bien el paseo al Drey tiene su protocolo de ingreso, ¿ustedes tienen el propio para ingresar al local? Sí, y tenemos uno bastante estricto, que la empresa es una empresa que tiene muchos locales, así que lo determina en forma general, y de hecho que lo respetamos, nosotros tenemos todo lo que sea cuidados para el cliente y para nosotros. ¿Qué mensaje que hoy le puede dar a los clientes? Nosotros los invitamos a los clientes a que vengan, que acá nosotros tenemos el cuidado de que estamos el personal adecuado para hacerlo, tenemos los protocolos adecuados para hacerlos, y ellos pueden venir con mucha tranquilidad a que los asesoremos y a realizar sus compras. Sobre todo ahora que se viene un mes muy interesante, que es el del Día de la Madre, así que bueno, esperamos que puedan acercarse y que lo hagan sin ningún temor. ¿Y todo el asesoramiento con los cuidados necesarios? Así es, como te decía recién, tenemos todas las precauciones y todos los protocolos necesarios para que lo hagan con confianza. ¿Hay expectativas para el Día de la Madre? Sí, para nuestro rubro sobre todo es un rubro de que siempre para el Día de la Madre hay mucho movimiento, así que tenemos muchas expectativas y nos estamos preparando para ello. Bien, ahí está Silvia, entonces una de las vendedoras de los distintos locales del Paseo Aldrey de la Ciudad de Mar del Plata que ha reabierto sus puertas a partir de las 10 de la mañana. En el día de hoy, con todos los protocolos, cómo se hizo oportunamente en la reapertura anterior, se está pidiendo, por supuesto, invitando a la gente a que vaya, pero a tener el cuidado correspondiente, si el uso de tapabocas, la higiene, el distanciamiento, etcétera, etcétera, para cuidarse a uno mismo y también para cuidar al otro. Volverían el próximo lunes en las distintas celebraciones religiosas en la ciudad de Mar del Plata. Tenemos el testimonio del obispo Gabriel Mestre, dialogó con un equipo de Canal 2. Esto nos decía. Estamos ahí a la espera, por un lado tenemos la fecha a partir del 11, pero ahí salió alguna noticia fresquita que de hecho la vi recién hace unos minutos que aparentemente estaría la posibilidad de tener actividades religiosas en lugares abiertos a partir del lunes que viene. La vamos a analizar inmediatamente, todo lo que sea una apertura, obviamente con los protocolos necesarios, porque hasta que no estemos la vacuna aprobada y la mayoría, o todos, como corresponde, vacunados, evidentemente hay que seguir cuidándose. Así que iremos dialogando y planteando la cuestión en función de lo que las autoridades sanitarias nos vayan planteando para esto que anhelamos y deseamos de corazón, que es volver a las misas y a las distintas celebraciones en la nueva normalidad. ¿Las parroquias se encuentran abiertas? Sí, en esta fase 3 tenemos el permiso para tener los templos abiertos, están abiertos en horarios puntuales, con protocolo, termómetro, obviamente toma de temperatura, alcohol, participación de carácter individual y el resto de los oficios y las celebraciones las hacemos por streaming, manteniendo las cuestiones de emergencia que tengan que ver con los enfermos, eventualmente algún bautismo, algún casamiento que prácticamente no se han hecho, que directamente lo autorizo yo como obispo, como excepción. Quien habló en las últimas horas sobre el posible comienzo de las clases para el próximo siglo lectivo del año 2021, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué dijo en este sentido? Escuchemos. Vamos a continuar con las clases en pandemia. No es algo que se nos ocurrió ahora o que descubrimos ahora. Lo empezamos a hacer desde el primer día, desde aquel 15 de marzo, con enormes inversiones acompañadas por el Gobierno Nacional. Y lo quiero decir porque hace falta mostrar que un problema enorme le dimos una solución gigante. Porque cuando hablan de chicos que perdieron la conectividad o que perdieron la continuidad o que se quedaron sin contacto, nosotros lo que hicimos fue ir a buscarlos a las casas. Como es riesgoso, es peligroso y no funcionó en áreas de alta circulación. Ni llevar a los chicos a la escuela, ni llevarlos a las plazas, ni ponerlos a trabajar a la intemperie. Eso no funcionó. Entonces, si no podemos, por condiciones epidemiológicas, en zonas de alta circulación como es el AMBA, llevar a los chicos a la escuela, vamos a llevarle la escuela a los chicos. Esto no se arregla con marketing o por la tele. Esto se arregla con políticas de Estado. Vamos con otro de los temas porque desde el Partido Socialista de la ciudad de Mar del Plata, están instando a la creación de un consenso económico y social, para poder hacer frente a la crisis. Tenemos más detalles. Tomamos conocimiento de las cifras de desempleo en la ciudad, que entre desempleo y problemas de ocupación, estamos hablando del 40% de los marplatenses, casi 100.000 marplatenses que hoy en la ciudad de Mar del Plata tienen problemas para acceder a un empleo de calidad. Es por eso que nosotros desde el Partido Socialista volvemos a insistir con algo que habíamos insistido al principio de la pandemia, y que es en convocar el Consejo Económico y Social. Obviamente entendemos que hay muchas cuestiones que nos plantea la pandemia, muchos desafíos que tienen que ver con lo sanitario, pero también entendemos que hay que pensar la cuestión estructural de Mar del Plata, el post-pandemia, la cuestión económica y social, que sabemos que viene de hace muchos años, la problemática sobre todo de desempleo, pero que también va a quedar cuando pase la pandemia. Por eso estas cifras que obviamente nos preocupan, nos parecen una buena instancia para poder convocar al diálogo a estos diferentes sectores. ¿Quiénes serían los sectores que tendrían que sentarse en una mesa? Obviamente nos parece fundamental que para pensar la matriz productiva de Mar del Plata y propuestas que tengan que ver con la matriz productiva de Mar del Plata, es necesario contar en esa mesa con el Estado Municipal, obviamente también delegado del Estado Provincial y Nacional. Es importante contar con los que representan las empresas y las industrias. Es importante contar con los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Y es importante también contar con otras instituciones, como son por ejemplo las universidades, que pueden aportar datos y estrategias para abordar la pandemia. ¿También está solicitando un banco de alimentos? Nosotros lo que estamos proponiendo es un banco municipal, que es una propuesta que impulsamos en el Consejo Deliberante hace ya dos años. Ha aprobado una comisión para que investigue la viabilidad de crear un banco municipal. Como hay en otras ciudades del país y como tienen muchas de las provincias, lo que creemos es importante generar un banco de fomento, que obviamente lo imaginamos con una estructura más bien digital, no presencial, que lo que haga sea ver qué nichos productivos de la ciudad se pueden fortalecer, con fondos que obviamente van a ser devueltos al Estado, pero por sobre todas las cosas pensar en poder promocionar, proteger y generar nuevos nichos productivos en la ciudad de Mar del Plata. Por eso nosotros queremos que esa propuesta que se aprobó en el Consejo Deliberante, que buscaba la creación de una comisión investigadora para el banco municipal, se lleve adelante, sobre todo porque además cuenta con el apoyo de las universidades para poder desarrollar este informe. Vamos con otro de los temas que se conocieron en el día de ayer. Sí, concretamente la noticia de la muerte de Joaquín Lavado, conocido precisamente como Quino, lamentablemente dejó de existir a los 88 años de edad. Fue el padre de la tira de prensa argentina Mafalda. Tenemos más detalles precisamente sobre la tira en esta oportunidad y también sobre la personalidad de Joaquín Lavado a través de este informe. El artista gráfico Joaquín Salvador Lavado, popularmente conocido como Quino, falleció este miércoles a los 88 años, justo un día después de que se cumplieran 56 años de la primera publicación de Mafalda, su personaje más difundido a nivel internacional. La noticia fue difundida por su editor Daniel Divinsky. Se murió Quino, toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará, informó el empresario que estuvo al frente de Ediciones La Flor. Nacido en la ciudad de Mendoza el 17 de julio, Quino fue uno de los artistas más importantes de la historia de Argentina, destacado por su carrera como dibujante de historieta y humor. En 1954 publicó su primera tira en el semanario Esto es y en 1963 su primer libro de humor Mundo Quino. Pero fue en 1964 cuando la revista Primera Plana presentó en sociedad la tira cómica de Mafalda con la que sería mundialmente conocido. La pequeña de ideas progresistas y sus amigos se convirtió en un símbolo de los años 60 en la Argentina y su fama llegó a todo el mundo iberoamericano. Bien, a propósito de la muerte de Quino, entonces la prensa de Francia se ha hecho cargo, en cierta forma, de esta información con este título que dice lo siguiente, Quino ha muerto los argentinos, todavía no. Esta es la triste lectura de un diario francés sobre la muerte del dibujante. Allí, entonces, la caricatura respecto, entonces, de esto que ha dicho un diario francés en relación a la muerte del popular Quino. Momento de la primera pausa, sigan junto a nosotros, ya estamos con más. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa buen café. Súper oferta Queso cremoso, 260 pesos por kilo Dulce de leche bandolero, 65 pesos Leche entera descremada por litro, 45 pesos por unidad Musarela, 260 pesos por kilo Leche entera o descremada, 3 litros por 120 pesos Cooperativas de trabajo, nuevo amanecer Si la ropa se te rompe y no sabes dónde comprar, Delantales Mar del Plata te lo va a solucionar Camisas, pantalones, botas, chaquetas, guardapolvos y uniformes Desde 1980, acompañando a las industrias alimenticias del país Fábrica y venta, calle Ciudad de Dolores, 1541 Continuación de España Teléfono 482 6513 Delantales Mar del Plata Como siempre, Julio Menéndez en Escapes Lesama Línea original y ventas por mayor al gremio Los mejores precios de plaza Escapes Lesama Colón 4530 Neumáticos Malvinas Neumáticos Malvinas Venda de neumáticos en general Multimarca Lubricentro Mecánica ligera Distribución Escaneo vehicular Horario de atención lunes a viernes de 8 a 18 horas Sábados de 8.30 a 13 Neumáticos Malvinas Juana Manso 111 Esquina Solís Mar del Plata Atención personalizada En Muebles Manso Pensamos en nuestros adultos mayores Sillones de descanso y super confort Con movimientos exclusivos Vení y sentite cómodo Muebles Manso Rivadavia Esquina Mitre y Sucursales Canal 2 Mdp.com.ar Toda la programación de Canal 2 en directo Acceso a las principales noticias del día Links a tus programas preferidos www.canal2mdp.com.ar Librería Casa Conforti Amplia variedad en artículos para oficina Papelería Regalería Artística Aerografía Y mucho más Seguinos en nuestras redes Y comunicate al 495-0898 Whatsapp 223-598-9563 Visitanos en nuestra tradicional esquina de Rivadavia y San Luis Y recibí la mejor atención Toda la actividad informativa en esta segunda edición de Canal 2 noticias que dicen desde la escuela de medicina dependiente de la Universidad Pública de la ciudad El doctor Alacino concretamente se refirió a esta cuestión respecto de lo que ha aportado en este sentido la denominada fase número 3 dice que no aportó nada que en cuatro semanas lamentablemente el conteo de casos ha subido Justamente hoy que está cerrando septiembre venimos estos días haciendo un balance de todo lo trabajado en el mes y bueno estamos cerrando el mes por ejemplo más duro de la pandemia con más de 200 muertos que hubo en septiembre con obviamente dos veces y medio de los casos que había hace 30 días porque cuando agosto cerraba el día que se dictaminó la fase 3 había llegaba apenas a 5.000 casos más de plata hoy estamos casi en 13.000 Obviamente la fase 3 otra de las conclusiones de septiembre es que por sí sola no ha sido una cosa que ha servido digamos para controlar la pandemia por ahí sí sirvió no sabemos cuántos casos hubiera habido si no hubiera habido fase 3 pero sabemos que no fue no tuvo una efectividad esperada ¿no cierto? Y bueno un poco las conclusiones ahora se van poniendo sobre la mesa con el otro problema importante de Mar del Plata que es el tema de la desocupación y la cuestión de la necesidad de ir abriendo actividades ¿no? Un poco nuestro mensaje en estos días es que hay que sentar a la mesa digamos es muy preocupante la desocupación los comercios el abrir actividades pero también la pandemia o sea la pandemia no está superada nosotros estamos viendo ahora para el viernes vamos a tener una nueva curva de proyección que ya se anticipa un poco no con el crecimiento de septiembre tan alto pero sí creciendo un poquito pero con un piso digamos no es una meseta pero es un piso más de 300 casos y eso nos llevaría en octubre a complicarnos desde el punto de vista del sistema de atención el sistema sanitario hospitalario ¿no? Las camas estuvieron todo septiembre funcionando alrededor del 90% no se no se colapsó el sistema pero se trabajó bastante full ¿no? Y después la problemática también de que hay algunas camas que no tienen personal digamos en algunos establecimientos hospital internacional como se ha dicho entonces todo eso y el condimento de que tampoco hemos sido muy buenos en el tema de lo que es testeos ¿no? O sea también estamos cerrando un mes donde la tasa ideal de cantidad de test realizado ¿no? Está por debajo de lo esperado y se sumó la problemática que el procesamiento de las muestras en el sistema público también fue insuficiente en septiembre Entonces son como varias alarmas de las cuales nosotros un poco bueno estábamos aportando algunas ideas de lo que habría que hacer para octubre ¿no? Vamos con otro de los temas porque la pobreza lamentablemente se incrementó en la ciudad de Mar del Plata llegando al 38,9% Esto implica que viven en esta línea lamentable aproximadamente unas 250.000 personas Esto se desprende de un informe elaborado por el INDEC respecto de los primeros 6 meses del año en curso Tenemos más detalles con este informe Mar del Plata, la ciudad con más desocupación del país, volvió a sufrir un fuerte revés que describe la cruda realidad social La pobreza trepó hasta el 38% y la indigencia al 12% según surge de la última medición del INDEC correspondiente al primer semestre del 2020 El porcentaje significa que en la ciudad hay 249.997 pobres y 76.938 indigentes Los datos además implican un incremento de 14 puntos porcentuales en relación a las cifras de pobreza del segundo semestre del año pasado De acuerdo a la nueva medición, la primera tras la pandemia del COVID-19 que afectó profundamente la situación económica En la ciudad el 38,9% de la población y el 30,8% de los hogares vive debajo de la línea de la pobreza Mientras que el 12% de las personas y el 9,7% de los hogares lo hace en la indigencia El crecimiento de la pobreza tiene relación con la crítica situación del mercado de trabajo Hay que recordar que la semana pasada el INDEC había informado que Mar del Plata era la ciudad con mayor desempleo de todo el país Vamos a ir a la pausa, la segunda en esta segunda edición, sigan junto a nosotros, ya estamos con más Con Edea Whatsapp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos Cada vez más fácil Whatsappea con Edea Agéndalo 2236-343332 Paseo Aldrey Shopping Te esperamos Lunes a sábados de 10 a 19 horas Domingos cerrado AgriGlobal Una empresa del grupo Acai Líder en la fabricación de productos granulados para el control de babosas y bichos bolita Asegure la emergencia de sus cultivos Protección superior desde el inicio con los cebos AgriGlobal Conocé la acasiana más cercana de tu casa Y recordá que nuestros horarios de atención son de lunes a sábados de 8.30 a 18.30 Y la acasiana sigue creciendo Visita nuestra nueva sucursal de Juan B. Justo, esquina Santiago del Estero Por eso somos... Tec MDQ Tecnología en Electrónica Componentes, repuestos y accesorios para audio, TV, video y computación Telefonía y comunicaciones Sistemas electrónicos de seguridad Atención especializada al gremio, profesional y estudiantes Tec MDQ Tecnología en Electrónica Rivadavia 4128 Teléfono 476-3006 Atención TaxiCop, nuevo número 473-8000 Seguridad 473-8000 Celeridad 473-8000 Responsabilidad 473-8000 TaxiCop 473-8000 Hermitage Hotel Frente al mar Confortables habitaciones y suites Para sus viajes de negocios o placer Salones para reuniones sociales o empresariales Spa, sauna y helipuerto Hermitage Hotel El hotel cinco estrellas más importante de Mar del Plata En Multienvases tenemos una amplia variedad en telas Artículos para el agro Embalajes Librería Descartables Productos de limpieza Bolsas y mucho más Visítanos en Champagnat1718 O en www.multienvasesonline.com.ar Hacemos envíos a domicilio Multienvases Vos también podés ser nuestro cronista Envíanos fotos o videos de un hecho periodístico a nuestro Whatsapp 223-680-1898 Sumate a nuestro grupo periodístico 223-680-1898 El Whatsapp de la gente de Canal 2 Toda la actividad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias al mediodía El tema tiene que ver con la página policial Porque ingresaron a robar dos veces en una semana En un lavadero concretamente que está ubicado en Avenida Independencia Y paso de nuestra ciudad Todo quedó registrado en cámaras de seguridad Y finalmente atraparon al ladrón Aquí está el testimonio de Gastón El día viernes a la noche a las 22 horas Nos entró un individuo, un delincuente Saltó la reja y abrió la cabina y robó Quedó grabado en las cámaras Se llevó una hidra, una aspiradora, herramientas Bueno, en esa oportunidad se escapó Y el día lunes, dos días después A las 21 horas Entró, también quedó todo filmado Quiso abrir otra vez las cabinas Pero ya habíamos tomado más recaudo, más candados, todo No quedó conforme Subió a un primer piso Rompió una puerta Ahí el sereno lo escucha Porque tenemos un sereno Y desembocó directamente en el café Por suerte, al haber llamado al 911 La policía muy bien vino al toque Y lo agarraron y está preso ahora ¿Y era el mismo sujeto que había ingresado la semana anterior? El mismo sujeto Por las cámaras, es la misma persona ¿Una persona joven? ¿De qué características? Una persona más o menos de 45 años ¿Qué sienten? ¿Gastón ustedes con el esfuerzo que es sostener un negocio? ¿Hoy por hoy, dadas las condiciones? ¿Cuándo les ocurren estos episodios? Y nos da mucha bronca, mucha impotencia Porque obviamente el movimiento no es el mismo Desde el 19 de marzo Mucho esfuerzo para mantener al personal Y que venga una persona 21 horas y 22 horas Dos días de diferencia Una impunidad total Nos decías que tienen un sereno ¿Qué otras medidas de seguridad han tenido que implementar? Nosotros tenemos alarma, alarma monitoreada Tenemos las cámaras y optamos en las dos sucursales Tener un sereno Porque después de las 21 horas prácticamente es tierra de nadie La desocupación que hay, la cuarentena se está haciendo muy largo Y creo que bueno, pasa todo esto por el tiempo tan largo de la cuarentena ¿Qué comentan los demás comerciantes, vecinos? ¿Es una tendencia esto de que se han incrementado los robos? Nuestros clientes prácticamente tienen todos comercios Y hablamos continuamente Y sí, sufren hechos delictivos continuamente Acá estamos en Independencia y Paso En Jara 700 en la otra sucursal también En la cuadra roban Es prácticamente en toda la ciudad Bien, como nos decías, tienen bastante personal Han tratado de mantener las fuentes de trabajo, ¿no? Sí, sí Sí, porque ponemos fichas para que haya trabajo día a día Así que estamos manteniendo el personal en ambas sucursales Vamos a ver, desde que pasamos a fase 3 Retrocedimos en cantidad de trabajo Pero bueno, estamos esperando a ver si se levanta un poquito todo esto ¿Y con respecto a las máquinas que les robaron el primer día Que no hizo este sujeto? ¿Han podido recuperar algo? No, nada, porque cuando volvió a entrar dos días después La policía, estando yo presente, todo preguntó Pero son personas que las venden por la mitad del valor o menos Otra vez del ámbito policial Tiene que ver con esto que se está conociendo por estos momentos Detienen a un joven por amenazar y extorsionar a su expareja Además de amenazarla con un arma de fuego Le exigía dinero A cambio de no publicar imágenes íntimas En las distintas redes sociales Se trata, bueno, de esta persona Que finalmente fue llevada a Batán Detenida por la policía Luego de la realización de tres allanamientos Además de haberla intimidado con un arma de fuego El detenido le exigía dinero A cambio de no publicar algunas imágenes íntimas Dice la información Vamos a un testimonio del doctor Farestay Quien es un bioquímico de la ciudad de Mar del Plata Y que da cuenta concretamente que de acuerdo a un informe elaborado En Cataluña, en España En el marco del rebrote por COVID-19 Que está sufriendo Europa Dice que aquellas personas que utilizaron barbijo Desarrollaron una sintomatología mucho menor de otras Tuvimos hace poco una conferencia con gente de España Y ellos abrieron la temporada sin ningún tipo de control de nada No usaban PCR, permitieron todo Y la verdad que lo que se encontraron Es que hubo una gran cantidad de contagios Mucha diseminación de la pandemia Pero con una disminución en la gravedad Aparentemente esto, por los artículos recién publicados Sería el uso de barbijo Hace que la cantidad de partículas que uno transmita O la cantidad de partículas que uno reciba Sea menor Y esa menor cantidad de partículas que uno recibe Hace que las enfermedades sean más leves ¿Por qué? Porque le da más tiempo al cuerpo a defenderse de la enfermedad O sea, uno recibe una menor cantidad de partículas Su cuerpo se empieza a defender Antes que el virus alcance una replicación viral muy alta Estos son los primeros artículos que están saliendo Pero aparentemente estaría relacionado La menor gravedad de las enfermedades Con el uso de barbijo Por eso seguramente una de las cuestiones que ellos planteaban Que ellas habían tenido mucho contagio Y a veces algunos casos más complicados en gente joven Porque se reunían en lugares nocturnos No usaban barbijo Y las contaminaciones eran altas Entonces lo que ellos estaban recomendando Es que si no nos abríamos la temporada Ahora de verano Que sí o sí se exigiera el uso de barbijo Y se cuidara mucho en los lugares Donde había mucha gente joven reunida El uso de barbijo Y los controles más periódicos Y los monitores más periódicos Esto también acaba de salir en Estados Unidos Que está hablando de hacer 100 millones de test Directamente para salir a mitigar El control de la pandemia La pandemia pensaba que es como una especie De un incendio de un bosque Pero es invisible y silenciosa Y la única forma de detectarlo y de verlo Es a través de análisis de laboratorio Entonces por eso la estrategia De hacer controles con análisis Y tratar de disminuir la admisión de la carga viral Pareciera ser dos de las estrategias Que nos permitirían abrir la temporada de verano ¿Cualquier tipo de barbijo? Sí, en principio cualquier tipo de barbijo Al principio te acordás que ellos Recomendaban solamente el N95 Porque es el que tiene mayor eficiencia En el freno a las partículas Este es el N95 Pero eso es solamente por ahí Que estamos muy expuestos permanentemente A personas con COVID Para el resto El otro barbijo disminuye La cantidad de partículas viales Que uno libera Y que las que uno recibe Eso es suficiente No asegura 100% de efectividad En poder frenar la enfermedad Pero sí aparentemente Estaría disminuyendo los riesgos De enfermedad grave Bien, vamos a Tandil Con toda la información Que tiene que ver en esta oportunidad Con el horario Y las frecuencias del transporte Público de pasajeros En el marco De el estadio amarillo Lunes a viernes De 5.30 a 14 horas De 16 a 18 Y de 20 a 22 Una frecuencia en estos días Que será Cada 20 minutos Sábados De 5.30 a 14 De 16 a 18 Y de 20 a 22 horas La frecuencia Será cada 30 minutos Domingos y feriados Sin servicio Dice en este caso La información respecto De la frecuencia Y horarios Del transporte público De pasajeros De Tandil Durante el estadio amarillo Dice la información En la jornada Del día de hoy No se realizan Tareas de recolección Esto es porque Hay negociaciones Que se están realizando Concretamente En esta jornada Tenemos más detalles Hicimos un reclamo Hoy justamente Con el tema del cobro Porque ya veníamos Mirando los dos cobros Anteriores Que cada que cobrábamos Siempre más o menos Había cosas En el recibo Que venían descontadas Ahora Estaba muy claro también Sí, Enzo Estos descuentos Que sufren Tienen que ver Con el tema De la productividad Y los días Que están con licencia Y no han trabajado Sí y no Ajá, a ver Por ejemplo El mes pasado Yo cumplí El mes mío Trabajado Tranquilamente Me vino Con un descuento De 3.000 pesos Que después Al mes El siguiente Que es este mes Hoy reciénmente Me lo dieron Los 3.000 pesos Después por el tema Del alquilaje También había una confusión Porque El tema que nosotros Dijimos que era La bolsa De todo igual Hay chicos Que cobran También los 30 días Y cobramos Un ejemplo De 15.000 pesos Y hay chicos Que van y cobran 13.000 De chicos Que cobran 12.000 Que no está bien liquidado Y ahí está la confusión Y bueno Hoy fue Que se destapó La bolsa Y los chicos No quisieron salir Por eso Tuvimos que hacer Un paro hoy Para que Vengan Y no den Explicaciones Pero bueno Pero bueno Como te vuelvo a repetir Estaba muy confuso Todo Y bueno Hoy 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 Reciénmente Hace un rato Pudimos tener Un acuerdo Con la FOCE Y subir También un poco El monto De alquilaje Bien El precio La situación epidemiológica En tanto Van a continuar Prohibidas Todas las reuniones Sociales O familiares En domicilios Y espacios públicos A la vez que Se van a reforzar Los controles Permanentes Sobre el cumplimiento De los protocolos Y normas De prevención En todos los espacios Y actividades Autorizadas Dice en este caso La información Vamos a Pinabar Porque lamentablemente Está peligrando La continuidad De la orquesta De música Municipal En esta Oportunidad Tenemos la palabra De Pepe Chelo Esto nos decía Nosotros Desde la orquesta Municipal Presentamos en el 2018 2019 2020 Un proyecto Que está basado En tres cuatrimestres Dos van lectivos Donde a todos Los chicos Adultos Que se quieren Acercar a la orquesta Municipal Se les enseñan Los instrumentos Académicos Y fundamentalmente Reinterpretado Al grupo de profesores Que tenemos Que somos todos Profesores De los colegios Primaria Y secundaria Y la instrumentación Que nosotros tenemos Con partituras Que escribo Para tener Un repertorio Académico Para exhibir En el último cuatrimestre Que es La exhibición En público No es tanto En distintos lugares Que nos asignan La secretaría Para tocar Como atracción Turística Pero fundamentalmente Continuidad pedagógica Porque los alumnos Y los músicos Tienen que seguir tocando No se puede frenar Estos programas Por eso son anuales Lamentablemente Hace unos 10 días El director de cultura Me pidió Que ese cuatrimestre No se Una cotización De cuánto costaría Que nosotros toquemos Y yo le pregunté Esto es entonces Una discontinuidad Del trabajo Que estamos haciendo Porque nosotros Venimos cobrando Por horas Tenemos obra social Somos Atacistas Es muy difícil En nuestro sector Y están cesanteando Al grupo de profesores Este Y fundamentalmente Porque tampoco Podemos pedirle A niños Que facturen O que nos Digan a nosotros Cuánto cuesta Porque en realidad El valor de tocar Es el grupo de pertenencia ¿No? Sí El valor de pertenecer A una orquesta Y representar a la ciudad Los valores Yo digo No Imagínate Hay chicos De 12 años 13 que a las 6 de la tarde Dejan la playa En pleno verano Con las familias Inclusive Juntan el mate Y se van a donde Tenemos que tocar Porque sabemos Que es muy importante Lo que Ahí se han estado Tocando La parte que estudió Entonces El tocar Este proyecto Y pedir una facturación Es conocer La esencia De este trabajo De cultura Acerca de educación Y la importancia Que tiene en esto Para la formación En un proyecto De años ¿No? Bien Vamos a una nueva Pausa La tercera La última En esta segunda edición Y ya estamos con más Macagnani Agua de mesa envasada Atravesando los más altos controles de seguridad Y sistema de filtrado Práctico dispenser de agua Con bidones de 12 y 20 litros Hacé tu pedido Al 223 579-1105 Tomando aguas Macagnani Ayudas a tu cuerpo A tener una vida más saludable Seguinos en nuestras redes Superoferta Superoferta Queso cremoso 260 pesos por kilo Dulce de leche bandolero 65 pesos Leche entera descremada por litro 45 pesos por unidad Musarela 260 pesos por kilo Leche entera o descremada 3 litros por 120 pesos Cooperativas de trabajo Nuevo amanecer Con Edea Whatsapp Podés consultar tu deuda Pagar facturas Y hacer reclamos Cada vez más fácil Whatsappia con Edea Agéndalo 2236-343332 Óptica Osadilla Óptica Osadilla Somos tu óptica 93.9 FM 93.9 FM Villa Gesell Argentina www.lacapitalmdp.com La página web más visitada de la ciudad Más de 7 millones de páginas vistas por mes Más de 1.600.000 usuarios únicos por mes Toda la información de la ciudad El país y el mundo en tiempo real www.lacapitalmdp.com La página web del diario La Capital Falta menos Cada día que pasa Es un día menos Para volver a encontrarnos Cines del Paseo Aldrey Vamos a compartir la columna de nuestro querido amigo Ricardo Pérez Bastida Que va a hacer alusión en esta oportunidad A la vida y también a la obra De Alfonsina Storni Esta poetisa y escritora argentina Que falleciera Un día 25 de octubre del año 1938 Octubre Ha comenzado octubre Y es el mes en que recordaremos a Alfonsina Por lo que ocurrió Aquella trágica noche Del 25 de octubre de 1938 Cuando decidió Alfonsina Storni Quitarse la vida No era argentina Nació en un cantón suizo En Sala Capriasca En el año 1892 Un 22 de mayo A los pocos años de vida Sus padres la traen a la Argentina Vio tres años en Suiza Y seis en la provincia de San Juan También vivió en Rosario Donde vive su preadolescencia Una vida realmente muy 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 sufrida Pero linda a la vez Porque él se volcó a la docencia Tenía una gran pasión Por la enseñanza Su hijo Alejandro Storni Que estuvo en varias ocasiones En Mar del Plata Invitado por la Sociedad de Escritores Marplatenses Que preside su lema de Alpossi Y junto al doctor Molinari Lo invitaron a Mar del Plata Para dar charlas Sobre la vida de su madre Alejandro El único hijo De Alfonsina Estuvo en Mar del Plata Evocándola Y ella decía Tuvo Esa gran posibilidad De dar clases En el Instituto de la Bardem Clases de teatro infantil Y además Tenía como meta Exaltar La defensa De la mujer ¿Cómo ejerció esa defensa? A través de la poesía Hay obras Que la gente recordará De gran valor literario Como La inquietud del Rosal Ocre Otro trabajo del año 1925 Mascarilla y Trébol Bueno, Alfonsina Que frecuentó Los cafés literarios Los encuentros Con poetas relevantes En el viejo Café Tortoni Con el tiempo La han recordado Nombres como Roberto Taliche Como León Benarós Como Mosquera Montaña Siempre exaltaron La figura de Alfonsina También las escritoras De Mar del Plata Se ocupan Permanentemente Por ejemplo La saga De las siete escritoras La tiene muy presente La saga De Mar del Plata También evoca Todo el año Alfonsina Pero yo Encapié En este mes de octubre Porque es el mes En que evocamos Su partida Quiero recordar también Que Ella Destacó Algo muy importante Que era El amor Por su hijo Lo quería mucho Alejandro Un día decidió Tomarse un tren En Buenos Aires Venirse a Mar del Plata Escribió Un último poema Que se llama Voy a dormir Días antes De aquel día trágico 25 de octubre De 1938 Ricardo Y sabemos que Desde La cinematografía También Alfonsina Storni Tuvo un lugar Muy especial Y muy querido Muy evocado ¿No? Exactamente En 1957 Durante uno de los Festivales de cine De Mar del Plata Tuve ocasión de charlar Con la querida actriz Amelia Benze Y recuerdo que En el 57 Ella filmó La mejor película Según ella Y por supuesto Nosotros coincidimos Que Trabajó Con gran talento Se llamó Alfonsina Amelia Benze La identifica Como la gran película De su vida Y pasó el tiempo Y Por supuesto Cada tanto Los cines de nostalgia Y de recuerdo Llegan atrás de la televisión En los canales Que evocan Ese cine argentino De los 50 De los 40 Que marcaron Historia Pero En forma contemporánea En 1969 Un escritor Félix Luna Y un compositor Ariel Ramírez Realizaron un trabajo Denominado Mujeres Argentinas En ese trabajo Hay una obra Que se llama Alfonsina Y el mar Ese disco También marcó Un camino muy importante Con la voz De Mercedes Sosa Interpretando El tema Central Esa canción Que arranca Diciendo Por la blanda arena Que lame el mar Su pequeña huella No vuelve más Alfonsina Evocada en este mes de octubre Recordando Una de las grandes De la literatura Que tuvo también Parte de protagonismo Aquí En Mar del Plata Bien Enrique Gracias por habernos Ilustrado entonces Bueno sobre todo Esto que habla Sobre lo que fue La vida Artística En esta oportunidad A través de la literatura De Alfonsina Estorne Que dice el pronóstico Del tiempo Para el resto De esta jornada De comienzo Del mes de octubre Ahí tenemos la información De nuestro meteorólogo 16 de máxima Cielo parcialmente nublado Con vientos moderados Del sector sur Que dice El extendido Mañana día viernes Tendremos una Temperatura máxima Que rondará En este caso Los 11 grados centígrados Con una mínima De 5 Si lo parcial nublado El sábado 6 de mínima 11 de máxima Posibles precipitaciones Domingo 6 de mínima 14 de máxima Dice la información Gracias por habernos acompañado Nos vamos Para reencontrarnos Como siempre En las distintas ediciones De Canal 2 Noticias 8 de la mañana 11, 30, 15, 19 Y 23 horas Y por supuesto También A través de www.canal2mdb.com.ar Gracias muy amables Otra vez Será Si Dios quiere Hasta cada momento Con toda la actualidad ¡Suscríbete al canal!